hola hola qué tal están bueno les traigo este vídeo sobre mis últimas compras de el semianual de bad and body wars y que ya les había hecho otro vídeo sobre otras compras pero bueno no puede resistir y fui a dar otra vuelta a la tienda y me compré algunas cosillas con su patita y bueno encontré estas con el 50 por ciento de descuento el portabelas que éste de la calabaza con uno pequeñito después también compré esta es esta confeti brillante esta que es este como de caramelo con whisky dice las de tarro mediano compré esta que es este no olvido el nombre y esta es de banana esta huele a banana huele muy rico después también este que es el winter este spray que huele muy bien huele igual que la que la vela y bueno este tenía el cincuenta por ciento de descuento creo que también después agarrar otros dos bulbos este de banana y este que es el no olvido el nombre se viene así con su diseño se viene así con su diseño accesorios para el cabo bueno compré este después este otro que tiene vinito y tenían el setenta y cinco por ciento de descuento excepto este que tenía el cincuenta bueno de estos uno pongo en el carro y los otros los pongo en mi closet de ropa para que tengan buen aroma y bueno compré solamente dos dos repuestitos el de hojas y otoño porque ahí tengo otros aromas entonces estos también estaban con con descuento un agujito de coconut lim brisa la verdad que huele muy bien y creo que estas son de las que venden solamente por la web pero ahora para estas temporadas trajeron como cuatro o cinco aromas a la tienda también me he agarrado esta cosita para el desinfectante de manos traerlo en mi bolsa y estos secos que yo nunca los había visto en la tienda pero hoy estaban a lo mejor ya están descontinuados y los estaban sacando con el setenta y cinco por ciento estos me salieron como menos de dos dólares este es el frosting canberry y repití otro de este y repití otro de este estos fueron mis mis completas de del día de hoy este huele muy muy rico así a pino silvestre pino igual que la que la vela y bueno pues les dejo este vídeo y si les si les gusta mi canal se pueden suscribir aquí a camila espinoza chao